El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo la tarde de este jueves 2 de abril que el personal de salud del Hospital Saldaña detectó un paquete que llevaba al interior un objeto con forma de arma hechiza, la cual iba para un paciente que recibe atención en dicho recinto hospitalario. En estos momentos estamos investigando tanto al paciente, más bien estamos investigando si efectivamente tiene primero la enfermedad y segundo, cuál era el objetivo de que le llegara un paquete de esta índole a este paciente. Rivas dijo que van a reunir la evidencia necesaria para abrir una investigación y dar con los actores políticos que buscan desgastar al gobierno en turno. De ninguna manera vamos a permitir que ningún actor político esté tratando de incentivar a las masas como se dio el día lunes y del cual efectivamente tuvimos capturas de algunas personas que habían mandado estos personajes a tratar de alborotar y tratar de generar algún caos o generar caos. Vamos a reunir toda la evidencia necesaria, tanto de lo que ha pasado ahora en el Hospital Saldaña como de lo que pasó el día lunes para abrir un expediente penal el cual será enviado a la Fiscalía General de la República. En las últimas horas, pacientes del Hospital Saldaña denunciaron que agentes de la Unidad de Mantenimiento y Orden de la PNC llegaron al lugar para quitar sus dispositivos móviles, hecho que el ministro desmitió. La humo ingresa como parte de cualquier protocolo, puede ser que la humo es justamente la unidad de mantenimiento del orden, cuando se anuncia la primera persona fallecida a causa del COVID, lo que hace la humo es garantizar que dentro del recinto y fuera del recinto pueda mantenerse el orden. Es decir, esa nada más es la única actividad que tiene la humo dentro tanto de los centros de contención como del Hospital Saldaña, es decir, no ingresó por otra situación diferente a esa. El titular de seguridad pidió a la población salvadoreña quedarse en casa, no salir si no es necesario o de lo contrario serán retenidos y llevados a los centros de contención. Les pedimos de favor que colaboren, en caso contrario tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena lejos de sus familias y corriendo el riesgo de que en estos centros de cuarentena puedan contraer inclusive el virus. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.